¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? Soy Nigro, estamos en Diablos de Reaper of Souls, el parche 2.4.2 Estamos en la temporada 7 y en este vídeo vamos a hablar de la conquista divinidad La conquista divinidad consiste en superar una falla 75 en fallas en solitario No es muy complicada, simplemente hay que tener un equipo decentillo y un poquito de nivel en las gemas Os voy a enseñar el equipo con el que lo voy a hacer Esta temporada al monje, por completar el diario temporal, le regalan el 7000 tormentas Y hay una combinación ahora mismo bastante tocha, porque ya sabéis que el 7000 tormentas lo ufan bastante Que es 7000 tormentas con puños de xelon con el soliloquio de la febre Y la verdad que va muy bien Vamos a enseñar un poquito en cómo es la vil En este caso llevo botas de 1000 tormentas que potencian un 1250% el daño de mis generadores Las llevo con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y armadura Pantalones con destreza, vitalidad, escena de los 100 puños y 2 diamantes El peto con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y 3 diamantes Le podría haber metido en lugar de resistencia a los elementos, menos 11% de daño de élites o 15% de vida Ambos habrían sido muy válidos En el casco, destreza, vitalidad, probabilidad de golpe crítico y un poquito de reducción de cooldown En los guantes, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, destreza y vitalidad Me habría servido en lugar de la vitalidad, reducción de tiempos o daño de área Pero voy un poquito corto de vida así que prefiero la vitalidad Bien, adicional a eso, como ya he dicho, llevamos El soliloquio de la febre con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y reducción de cooldown Nos reduce un 50% de daño sufrido por cada implosión Está muy bien Cada golpe ciclónico Llevamos también el cinturón, llevamos el cordel de orejas con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y senda a los 100 puños El pantalón y el cinturón es el único que nos va a potenciar una habilidad Que en este caso es nuestra generadora Adicional a eso, llevamos unas guardas de espíritu con destreza, vitalidad, probabilidad golpe crítico y daño sagrado Muy buenas, por cierto Bien, ¿qué más utiliza esta habil? Para reducirnos un poquito el daño sufrido, vamos a utilizar una unidad Que en este caso la llevo con probabilidad golpe crítico, daño a élites, destreza y hueco Nos habría sido mejor si en lugar de destreza llevara media de daño O incluso, bueno, la probabilidad golpe crítico está bien El daño golpe crítico, no, media de daño habría estado bastante bien Le vamos a poner otra unidad al seguidor Y le vamos a poner el favor encantador El equipo que hace que el seguidor no pueda morir De esta manera nos está reduciendo un 50% el daño Adicional a eso, llevaremos un signo del viajero El perfecto sería hueco, probabilidad golpe crítico, 100 de daño golpe crítico y daño a sagrado Y llevamos también el anillo rosa de los vientos El perfecto es este, probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico, destreza y media de daño Y hueco Si en lugar de llevar destreza, llevarse daño de área, tampoco estaría nada mal Bien, por último la última pieza que llevamos en este equipo son los puños de Xelon Los llevaremos con vida por golpe si podemos los dos O con reducción de tiempos En ambos casos nos viene al pelo, mira este por ejemplo es muy bueno Una media de daño muy alta, vida por golpe, reducción de tiempos y destreza Estaría bastante bien Este otro no tiene la reducción de tiempos Pero como el daño era un poquito bajo, preferido quedármelos de esta manera Siempre que podamos nos vamos a poner el que más daño tenga El primero, de acuerdo, en la mano derecha del personaje, nuestra izquierda De esa manera, el multiplicador de las habilidades va a ser el del primer puño Bien, dicho eso ya sabemos las armas con dos diamantes Todo el equipo con diamantes Las gemas que vamos a utilizar son En orden de prioridad, de eficiencia Llevamos una fuerza de la sencillez que nos va a aumentar muchísimo el daño y la curación Vamos a llevar también un apresados que nos aumenta bastante el daño En este caso un 31%, fijaos que no es la mitad pero casi Y llevaremos también un afligidos porque estamos dando muchísimos golpes por segundo Y se potencia muchísimo el daño Bien, en último lugar en el cubo vamos a utilizar Dragón volador, surcadores de las profundidades y anillo de grandeza real Punto es para aunque yo voy a utilizar Empezamos por el final, como siempre Vida por golpe, daño de área, reducción de costes Resistencia a los elementos, armadura, vida, regeneración de vida Aquí he puesto probabilidad de golpe crítico y luego reducción de tiempos Para intentar llevar más a menudo la epifanía Y velocidad de ataque, daño de golpe crítico Aquí ya como queráis Y aquí en primario es muy importante llevar espíritu máximo Velocidad de movimiento y destreza Sé que a estas alturas estaréis pensando Jolín, parece más un vídeo de la build que de la propia conquista Bueno, deciros simplemente que la conquista a nivel 75 No es muy compleja de hacer Pero requerís un cierto equipo Un mínimo, ¿vale? En este caso a mí me parece que lo interesante es que llevo 30% de reducción de daño cuerpo a cuerpo 40% de reducción de daño en total 60% de reducción de daño Ah no, 50, perdón Otro 40% de evasión con este El destello, otro 50 con este Otro 50 con la unidad Llevo una cantidad de reducción de daño muy alta Y una cantidad de daño aumentado muy alto Entonces deciros simplemente que hay que tener unos mínimos Pero esos mínimos no se trata solo de que llevéis un equipo decente Se trata sobre todo de que llevéis, al menos en mi opinión Una build decente Que hayáis escogido adecuadamente el equipo que vais a utilizar ¿De acuerdo? Vale, vamos a empezar a recañetar el elite Y este es el momento de ponerle hasta arriba Tenemos que intentar salir de la pestilencia tan pronto como no sea posible De todas formas también pensad que esto es una falla superior Es decir, si en algún momento vemos que no necesitamos O que no podemos enfrentarnos a un elite Con más motivo nos tendremos que ir Esta temporada yo no recomiendo Bueno, no es que no recomiende Es que creo que no va a ser necesario hacer phishing Porque las builds de esta temporada me da la impresión de que Al menos esta está más fuerte que la otra También es verdad que estoy en RPP Habrá que ver si una vez que yo quiera hacer esta conquista Con el equipo que tenga en el servidor oficial Si podría hacerla Yo diría que sí Porque es que casi todo el equipo te lo están regalando Pero bueno, ya sabéis que en el peor de los casos Puedes hacer un poquito de phishing El phishing, para aquellos que no lo conozcan Es abrir fallas hasta que te salga una adecuada Una que se ajuste a lo que tú vas buscando Aunque si por ejemplo ibas una build de rango Pues será una falla con muchos personajes cuerpo a cuerpo Si ibas una build cuerpo a cuerpo Pues probablemente también sea una falla con personajes cuerpo a cuerpo Nos interesa Mapas abiertos Nada pasilleros si podemos elegir Y enemigos lo más grandes posibles Si nos salen enemigos rollo mosquitos O bichos muy pequeñitos Lo normal es que nos llenen tan poquito la barra Que nos rente Vale En la medida de lo posible vamos a intentar movernos por el mapa Saltando Saltando de una plaza a otra Vale, arcano Saltando de una plaza a otra Y saltando de élite en élite De esa manera Llenaremos la barra lo máximo posible Ahí estamos También está bien que conozcamos las mecánicas de la build Para saber en qué momento tenemos que tirar una habilidad En qué momento tenemos que tirar otra Este mapa por ejemplo El que nos ha salido de Adria Era malo Este sin embargo es bueno Porque a pesar de ser pasillero Tiene placillas y esas cosas Y está bien Vamos a pillar el canalizador Y nos vamos a ir a buscar algún élite O algún grupillo Fijaos ahí hay un élite Pero tiene escudo Vamos a cogerle el agro un par más Vale Y volvemos Élite Amigo Creo que el élite se ha quedado arriba Me gustaría mucho que bajara Ahí está Eso sí A nuestro seguidor le he puesto La unidad Y le he puesto también El anillo óculo Así que en este caso Siempre que me sea posible Tendré que aprovechar el agujero El círculo El anillo óculo Porque me potencia un 80% de daño Gente Es casi duplicármelo Y se nota bastante Ahí lo tenemos Y he muerto otro élite Vamos bastante bien Sabes que la falla acaba de empezar Fijaos otra vez Tenemos aquí el anillo óculo En cuanto al seguidor Que le he puesto Como habéis podido comprobar Le he puesto el amuleto Que hace que junte a los enemigos Puede ser contraproducente Habrá que llevar cuidado con eso Dependiendo del hábil que llevéis A veces es mejor Llevarlo con otro tipo de amuleto O incluso sin amuleto Porque si toda la utilidad Que os va a dar Es la unidad Y el que no pueda morir Pues a veces renta más Que os limitéis a eso Gente Vamos ahí estamos No es una conquista difícil Ya sabéis que cualquier clase Lo puede hacer Siempre y cuando lleve Unos mínimos de equipo Ahí estamos Y esta concretamente El monje Esta temporada Me parece que tenemos Muchísima variedad Varias builds muy competentes Y esta concretamente Que es la que nos regalan Está muy bien Para hacer fallas superiores En solitario A mí me parece que está Francamente bien Y ahí lo tenemos Nos vamos Yo como podéis ver Estoy matando los grandotes Y paso Los pequeños la verdad Que no me interesa demasiado Matarlos Porque no llenan casi la barra Y si no hay un grupo Muy grande Normalmente ni paro Fijaos aquí por ejemplo Hay muchos pequeños Pero también hay bastantes grandes Entonces si mato la mob completa Podría estar bien Además tengo el círculo activo Así que Os meto aquí dentro Con las implosiones Ya lo dije En algún otro vídeo Creo que en el del diario De temporada conquistador Me parece que fue Ya lo dije Que los cambios Que le han hecho al CC Se están notando bastante A decir verdad Como nosotros realmente Tiramos 2, 3 implosiones 4 si me apuras Tampoco es un nerf Que digas Jolín Que cambio Han fastidiado el meta Por completo La verdad que Está siendo más sutil De lo que yo esperaba No sé si lo han reducido O si es que hay que subir Por encima del nivel 100 De falla Para que se note realmente El cambio Porque no lo estoy notando Tan bruto Como yo lo he Que iba a ser La verdad que esperaba Mucho más Mucho más cambio Las vid las estoy usando Prácticamente iguales Que antes de que me tiran El parche Ahí estamos Y listo Otro más Fijaos como llevamos la barra 75 esta build Se las hace Se las bebe Se las hace Con muchísima facilidad Ahí estamos Aquí tenéis el daño Tenéis la dureza La dureza la verdad Que está bastante bien Fijaos que estoy En 460 millones Está muy bien Y el daño Está en torno a 3 millones Cuando se nos activa todo Se nos activa la Gingong Y bueno Una pasada Y la verdad que esta build Me tiene muy contento Si no fuera porque Le estoy dando bastante caña En el RPP Es muy probable Que esta fuera la build Que utilizase Para hacer super desen solitario En la temporada entrante En la temporada 7 No lo sé Porque me estoy debatiendo ahora Porque la verdad Que le estoy metiendo Tanto caña en el RPP Llevaré unas 30 O 30 y pico horas Que Que no sé La verdad que me parece Que ya tiene poco más Que ofrecerme Nuevo Vale Yo soy Una persona A la que le gusta Probar prácticamente todo Y es por eso Que quizás Si esta clase Ya le da bastante caña En el RPP Pues lo mismo Me elijo otra La temporada pasada Escogí Mago En hardcore Y Cruzado No Y Demon Hunter En temporada normal Pues esta temporada Quizá toque cruzado O bárbaro El bárbaro Me parece un poquito aburrido Así que habrá que ver Ahí estamos Fijaos que El problema que tiene esta build Como estáis comprobando Es que si se dividen los enemigos Estar persiguiéndolos Es una build de rango Vale Estar persiguiéndolos Es un problema Ah mira Tenemos aquí otro elite Lo podemos hacer más interesante No tiene ningún problema En enfrentarse a varios elites A la vez Con el daño he vuelto Si tiene algún problema Órbita Parece ser que se me ha metido Una órbita ahí Debajo Ha muerto el azul Y ahora vamos a por el rojo Ahora voy a por el rojo Yo también Soy un poco del tónico Y Está a puntito de morir ya Y Venga Nos vamos Vamos a avanzar un poquito Aquí tenemos suficiente gente Fijaos que hay muchos Bichos grandes También hay muchos pequeños Pero los grandes Son los que a nosotros Nos rentan Esos tramperos Boganday detrás Me van a dar problemas Y Se lan activos Ahora es cuando debería Ver bajar la vida De los enemigos GG Vamos muy muy bien No me esperaba ir tan Sobrado en una 75 Pensad que es la primera Que me hago He estado haciendo antes Algunas 74 Para subir las gemas Pero no Unas 75 Y hay bastante diferencia De unas 74 Vamos a avanzar un poco Un pilón de velocidad Bueno Podría haber sido peor Así buscamos el próximo grupo Podríamos incluso Rosear otro pilón Porque me da la impresión De que han subido El spawn de pilones La verdad que me estoy Encontrando muchos Vale Aquí hay pilón No, no hay Bueno pues nada Me parece un buen sitio Para enfrentarse al boss de falla Así que vamos a juntar Aquí una mob Y a petarlo todo Por aquí atrás Me ha dejado una elite azul Con daño devuelto No me hace mucha gracia El daño devuelto Gente A esta build Le sienta fatal Si lo puedes gestionar No es tampoco una línea roja No es una cosa que digas tú Ostras Es que si tiene daño devuelto Ya lo tengo que esquivar No es como un demon hunter Que la mayoría de demon hunters Si tiene daño devuelto Ya te puedes olvidar No, no Este lo puede hacer Ahora Tampoco es un hábil para hardcore No es un hábil para hardcore Porque deja un debuffo En los enemigos Le deja un daño Que le hace durante 3 segundos Después de golpearlos Vale A este lo que vamos a hacer Va a ser alejarnos Y dejar que él venga a nosotros Ahí estamos Vale Pues nos alejamos un poquito Y él viene a nosotros Y le damos Pensad que el veneno Tiene como daño En el tiempo De acuerdo Entonces cuanto más tiempo Pasemos dentro Más daño nos hará Mientras podamos aguantar Podemos quedarnos Ahora Si no tenemos toda la epifanía Y todo echado Más vale que nos alejemos Y esperemos fuera Que el bicho salga Que nos perseguirá Tranquilos Que nos perseguirá Fijaos que ahora va a venir Ahí está Y le damos con todo Yo creo que con esto ya muere Gigi Divinidad gente Ahí lo tenéis No ha sido gran cosa Además Nos ha dado una conquista Más para el diario Puesto 42 monjes solitarios Eso no es relevante Pero sobre todo gente Pues que ya tenemos la divinidad Ahí la tenemos Gente espero que os haya sido útil Un poquito más Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau lo que nos vemos Chau lo que nos vemos Chau lo que nos vemos Chau lo que nos vemos